En las edades de fútbol 7 tenemos que priorizar la enseñanza de la técnica, es decir, lo primero que tenemos que hacer es que un jugador de fútbol domine o vaya dominando los aspectos técnicos como pueden ser el pase, el tiro, el dribbling y la conducción. Con esto lo que conseguimos una vez superado un cierto nivel es que podamos pasar a otras situaciones de juego, tanto individuales como colectivas de otro tipo. Hay una incidencia muchas veces por parte de los entrenadores a trabajar aspectos colectivos. ¿Por qué? Porque el sábado tenemos competición y al final el fútbol es un deporte en el que juegan diferentes personas e interaccionamos con el equipo contrario. Entonces la cuestión ¿cuál es? Es muy difícil trabajar aspectos colectivos cuando hay jugadores que no tienen los mínimos en cuanto a la técnica en fútbol. Por lo tanto deberíamos priorizar de una forma clara la mejora de la tecnificación en los diferentes aspectos y a partir de ahí tratar de evolucionar hacia el juego colectivo. Entendemos que sí que es verdad que cuando hay una competición todo va orientado a eso. Nosotros desde aquí, desde Fútbol Lab preferimos llevar un proceso de enseñanza del fútbol y de aprendizaje más natural en el que la mejora vaya orientada primero hacia las cuestiones individuales propias del jugador y que entienda cómo puede tratar esas situaciones técnicas en las diferentes situaciones que pasan en el juego y a partir de ahí evolucionar hacia otras cosas. Es decir, tenemos clarísimo que deberíamos orientar todo y gran parte del entrenamiento en etapas tempranas, en edades tempranas a la mejora de los aspectos del pase, conducción, dribbling y evidentemente el disparo. Evidentemente priorizando y secuenciando esos contenidos desde la edad en la que el niño empieza a jugar y evidentemente con un proceso y una metodología adecuada a cada edad.